Oye que sabor Oye que sabor Por ahí viene bailando mi guanfran El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guanfran El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa Ariel Y Carlos también Eres súper chico Baila, baila longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Estos echando el anato por aquí, por allá Estos echando el anato por aquí, por allá Aprovecha que de esta no hay otra más Aprovecha que de esta no hay otra más Por ahí viene bailando mi guanfran El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guanfran El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa Baila, baila longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Aprovecha que de esta no hay otra más Estos echando el anato por aquí, por allá Estos echando el anato por aquí, por allá Los Seoulos, la Fiesta de mi patrón No hay otra más Estos echando el anato por aquí, por allá